Luego de un largo tiempo de espera, fue abierto el tramo Compostela-Las Varas de la carretera Vía Corta-Guadalajara-Puerto Vallarta, por lo que se reduce a dos horas y media el traslado de la capital del estado a este destino turístico. Lo anterior lo dio a conocer la delegación de Nayarit de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, a través de una nota informativa. El Centro SICT-Nayarit comunica a las personas que saldrán a la carretera durante la Semana Santa que a partir de hoy miércoles 27 de marzo está abierta la circulación vehicular de la autopista Jala-Puerto Vallarta, específicamente en el trabo Compostela-Las Varas. Y es que hasta hace unos días se había especulado acerca de la puesta en operación de este tramo carretero, lo que obligó a la dependencia federal a emitir un comunicado en el que desmentía su apertura, pero dejaba en claro que sería la propia dependencia la que daría a conocer este anuncio. Y así fue. A partir de las 14 horas tiempo del Pacífico quedó abierto este tramo, el cual reduce a dos horas y media el traslado de Puerto Vallarta hacia Guadalajara. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.